lo bueno es que ahora así ya tengo los ecos de sangre suficientes como para poder comprar el atuendo de cazador de Yarnan y eso está chido la idea de Bloodborne es que tienes que conseguir mejoras para poder pues hacer un poquito más sencillo todo esto que prácticamente es vencer a los monstruos y obtener ecos de sangre para poder así aumentar tu nivel de habilidades así que pues ahora que tengo ya la vestimenta la vestimenta de Yarnan pues las cosas son un poquito mejor y 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 Buenas. Buenas tardes. 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 ¿Qué? Lu Gel Winn. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Este es uno de los milagros de no valer madre. tan horrible dentro del juego, entonces ahora que pude abrir esta puerta pues voy a poder ir contra uno de los enemigos dentro de Bloodborne, uno de los jefes y esto me va a permitir acceder a la muñeca y a el aumento de nivel, al fin